Paso al Señor Paso al Señor ¿Quien es esto? ¿Quien es esto? Dime ¿Quien es este? ¿Quien es este? Que los vientos y los males Lo verdes se enveje Aunque el tiempo ha pasado ya Pero tu palabra permanecerá Yo sé que tú pasas por este lugar Yo y mi vida no te quiero alabar Y tu pueblo ha escogido Otra mano Reina reina Y tu pueblo ha adquirido Tantativo Tu eres ese Tu eres ese Tu eres ese Tu eres ese Yo enfermo que te siguen Tantocracia 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 Tantocracia